Hay una gran conciencia de que hay que lograr un desfile con mucha creatividad, con mucho colorido, con una gran participación. Lo he visto en todo, en gente joven, en gente mayor, en gente de todas las edades, de todas las generaciones. Hay una gran conciencia de que es muy importante que demos otro sí por Cuba este 5 de mayo. Pinar de Río está listo para iniciar el desfile mañana a partir de que nos concentremos todos a las 7 y 30 de la mañana en los puntos que ya desde hace bastante rato le hemos informado a los trabajadores, en las plenarias, en los matutinos. O sea que la idea conceptual del desfile en Pinar de Río es un hecho que mañana se materializa en horas tempranas. Desfilar en este primero de mayo atípico con todos nuestros trabajadores que de hecho su objetivo principal ante esta sociedad y ante este pueblo pinareño es la producción de alimentos. Y precisamente tenemos como proyección desfilar un gran número de nuestros trabajadores, un 3.000 y pico de trabajadores nuestros. Iniciaremos con el bloque de la empresa eléctrica y cierre el bloque, no por demérito sino porque realmente es una nueva tarea sindical el colectivo de transportaciones Pinar, CUPÉ, que este año resultó vanguardia nacional.